La gresca entre hinchas se presentó 15 minutos después del final del partido en la carrera 74 donde se vieron involucrados algunos integrantes de una supuesta barra brava de Atlético Nacional del sector de Prado Centro. En los hechos un joven recibió una herida en el pecho que terminó provocándole la muerte. Uno de sus amigos o las personas que lo acompañaban lo auxilió y lo trasladó a un centro asistencial que fue cuando nosotros tuvimos conocimiento del hecho. Lamentablemente falleció en ese centro asistencial. Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia al ingresar a Policlínica no vestía prendas alusivas a ningún equipo de fútbol pero quienes lo llevaron al lugar advirtieron que hacía parte de una barra y dentro de la cual era conocido como Carotas. Establecemos que en las afueras del partido en este momento pues pudo haber o pertenece obviamente alguno de estos equipos. La riña se pudo haber presentado por el calor, la euforia o la situación del término del evento. Al final del juego 34 personas fueron conducidas por contravenciones como falsificación de boletas, porte de estupefacientes y porte de armas blancas. La policía atendió ocho riñas.